Un proyecto ambicioso comenzó en el campus generaleño de la Universidad Nacional, con el objetivo de brindarle oportunidades a los jóvenes quienes viven en zonas más alejadas. La construcción ya inició y tiene una alta inversión de unos 4 millones 300 mil dólares. Se trata de un edificio de tres niveles con capacidad para 72 estudiantes, quienes tendrán las condiciones para vivir en ese espacio. La obra se concreta en lo que era la cancha de fútbol, por lo que además se trabaja para buscar otro espacio donde se pueda construir con ese lugar deportivo. Por supuesto que con todos los acondicionamientos para todos aquellos estudiantes que tuviesen problemas en términos de movimiento, en términos de visión, en términos de audición, ¿verdad? Eso es un primer aspecto. Y el otro aspecto es que a raíz de eso pues también estamos tratando de visualizar un espacio en donde poder construir una futura cancha de fútbol, ¿verdad? A efectos de dar respuesta a las necesidades deportivas en ese campo particular. Ese centro de sus superiores actualmente carece de residencias. Bueno, no teníamos, ya tenemos residencias estudiantiles en el campus Coto. Ese era un proyecto que se venía desarrollando hace mucho tiempo y dichosamente pues este año ya lo tenemos en concreción, ¿verdad? Está la parte ya de la construcción y esperíamos poder estar inaugurando esas residencias el próximo año alrededor del mes de octubre, que es cuando tiene la empresa el plazo para dar por cumplida la obra. Debo señalar también que viernes 11 de noviembre tenemos la colocación de la primera piedra que es básicamente la oficialización del inicio de la construcción, aun cuando ya empezamos con el proceso constructivo. El acto de colocación de la primera piedra será este viernes a las 9 de la mañana y se esperaría que en octubre del 2017 se esté inaugurando. Ya empezó, ¿verdad? Lo que pasa es que la formalidad básicamente es simbólica de poder pensar en la primera piedra con la participación del señor rector, asimismo del Consejo Universitario de la Universidad Nacional. El programa de residencias estudiantiles responde al constante esfuerzo de la Universidad Nacional por mejorar la calidad de vida de los estudiantes, específicamente de aquellos jóvenes procedentes de los sectores de la población en mayor desventaja socioeconómica y de las zonas más alejadas en relación con la institución.